...al Huisech, nuestro compañero que está con el presidente del Consejo Deliberante. Señor, que primero está la patria. Por eso de que acompaña la posición del gobernador cuando dice que primero está la patria... ...porque el gobernador no es el gobernador únicamente del peronismo... ...sino que es el gobernador de todos los tucumanos. ¿Qué orientación quiere dar al Consejo Deliberante para esto, para el próximo año? La orientación que venimos dando, digamos, acompañando la función de la intendenta... ...y vamos a seguir priorizando las cuestiones, los aspectos que hacen a la cuestión del medio ambiente... ...el transporte, que son muchas prioridades. ¿Cuándo están previstas? ¿Es una ordinaria y sesión para, obviamente, las nuevas autoridades del Consejo Deliberante? Bueno, el reglamento no prevé, no prevé todavía, digamos, nos da un margen necesario... ...así que la próxima semana iremos a sesión y posible semana a elección de autoridades. Doctor, estamos al aire. ¿Su balance, concretamente, este año de gestión de la doctora? Un balance positivo, totalmente positivo. Creo que ha cumplido con creces los objetivos que se había propuesto en campaña. ¿Qué queda por hacer? Mucho. Y así lo dijo ella también. Queda mucho y debe contar con el apoyo del Consejo Deliberante. Muy bien, ahí hemos escuchado al doctor Fernando Jury, presidente del Consejo de la Capital. Todo en el marco de este acto, este balance de gestión de la doctora Roxana Chala, que permanece aquí en el lugar. Ahí podemos verla, se va a tomar una foto con parte de su gabinete, de sus funcionarios, que se han acercado aquí al Teatro Rosita Ávila. Algo que también le ha dado un colorido y un marco importante es que se han acercado múltiples vecinos de diferentes barrios de la ciudad. Ahí la foto, la intendenta de la capital, la doctora Roxana Chala, la acompaña también Fernando Jury y algunos concejales, ¿no? Claro. Que se han acercado a esta jornada en el cual la intendenta de la capital ha analizado, ¿no? Su balance en relación a la gestión frente al municipio, ¿no? De la capital, la foto. Ahí estamos viendo también en imágenes, bueno, después le podemos consultar, ¿no? Muy bien, vamos a ver si podemos acercarnos. Sí, o varios, varios concejales. Está saludándose con los usuarios. Gracias. 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 Gracias.